Gracias. Siento realmente muy contentos de acompañarlos en esta visión de supervisión. Ya pronto, una vez se termine la recepción formal, en una o dos semanas más de trabajo adicional, podrán todos los habitantes de Umapalca contar con el servicio de agua potable y también alcantarillado y desagüe. En el Perú tenemos un problema muy serio, la falta de infraestructura de agua. Todos sabemos que el agua es vida y sin embargo tenemos un altísimo porcentaje de nuestros pobladores que sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades no cuentan con este servicio. En esta oportunidad lo que quería destacar, como ha dicho la señora ministra, es el trabajo conjunto que se tiene con el gobierno regional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. El gobierno central pone un gran énfasis en la articulación y el trabajo, no sólo entre diferentes niveles de gobierno, sino también entre los distintos sectores y ministerios. Simplemente quisiera recordar que este año el gobierno central está dedicando 1.040 millones de soles para obras de agua y alcantarillado y estaremos avanzando muy rápidamente en preparar los expedientes y los informes para que esto que está recibiendo hoy Umapalca se extienda a los otros barrios y distritos y alrededores y también por todo el país. No quisiera terminar sin decir que esta es una tarea pendiente, es un trabajo conjunto, como lo he dicho anteriormente. Lo más importante es felicitar a todas las personas que han estado involucrados, empezando por el alcalde Vidal, quien ha realmente puesto, según han indicado, un enorme esfuerzo en concluir esto. También quisiera indicar que este es un paso importante también en la lucha contra la pandemia. Además de llevar mascarilla todo el tiempo cubriendo nariz, boca y barbilla, tenemos que mantener la distancia física, tenemos también que lavarnos frecuentemente las manos, pero sabemos que es difícil pedir, lavarse las manos si no se cuenta con agua potable. O sea que además de un proyecto para mejorar las condiciones de vida en general, este proyecto que estamos supervisando ahora y pronto será recepcionado, ayudará a mejorar el nivel de salud de los habitantes de Umapalca. Por último, hay una noticia que me gustaría destacar también. Bien, tenemos muchísimas tareas pendientes en el gobierno de transición y emergencia. Un gobierno muy corto, pero que sin embargo está trabajando en todos los frentes que necesita nuestro país para avanzar hacia el progreso y el bienestar para toda su población. Además de los trabajos que se vienen haciendo en la agricultura, en transportes, en vivienda, en educación, en salud, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior vienen trabajando fuertemente para garantizar la seguridad de todos. En este sentido, quisiera destacar la noticia que nos ha dado hoy el Ministerio de Defensa que después de una serie de intervenciones afines del año pasado, se pudo comprobar el fallecimiento y la muerte del terrorista, del delincuente terrorista, Jorge Balomino, perdón, el camarada Raúl, perdón, el camarada Raúl, que falleció el 27 de enero y fue, su fallecimiento fue ocultado para no desmoralizar a los terroristas. Ahora podemos confirmar que Jorge Palomino, Quispe Palomino, el camarada Raúl, ha sido aniquilado, era el segundo del mando de los terroristas en el Braem, de Sendero Luminoso en el Braem. Por lo tanto, Jorge Quispe Palomino ya no será una amenaza para la seguridad en el Braem y empezamos poco a poco a descabezar a los grupos terroristas que siguen azotando a esa región de nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.